Padres y madres, sabemos que no hay manera de que su vida vuelva a ser la misma que antes de que unos policías corruptos les arrebataran a sus hijos y a su hija sin motivo alguno. Entendemos que esas vidas jóvenes no tienen un equivalente monetario ni de ningún tipo, que nada repara las noches de angustia, los días de ausencias, las preguntas que no tienen respuestas. Sin embargo, creemos y esperamos que el reconocimiento y responsabilidad de parte de quien debió proteger a estos muchachos y la reivindicación de su inocencia es el mínimo del que se debe partir para caminar la verdadera justicia que ustedes buscan, la que buscamos con ustedes. Como siempre, con su generosidad, este acto que ustedes han hecho posible puede ser para otras familias un motivo de esperanza y un mensaje hacia los servidores públicos de rechazo contundente a la impunidad y a la corrupción. Hoy esperamos que estas reivindicaciones de José Alfredo, Mario Arturo, Susana, José y Bernardo puedan reconfortarlos en algún grado. Don José, Don Bernardo, Doña Carmen, Doña Coloma, que pueda corregir la memoria, que sea un impulso, esta vez diferente, para continuar enderezando a la justicia. También esperamos que estas palabras que ustedes escucharon están llenas de sinceridad y sean un gesto que acompañe al proceso de obtención de justicia. Sabemos, y ustedes lo han dicho, que este acto de restauración adquirirá su pleno sentido cuando vaya de la mano de la justicia y con plena verdad. Señor Gobernador, señor Subsecretario, como acompañantes de estas dignas familias, hemos llegado a este momento con la convicción de que los ofrecimientos de cambio deben de estar acompañados de signos concretos, de poner en el centro a las víctimas, como bien lo ha dicho el Gobernador, de medidas contundentes que corrijan lo que se ha hecho de forma equivocada. Que no haya más casos, Tierra Blanca, depende ya enteramente de ustedes. Queremos agradecer a todas las voluntades que hicieron posible que hoy estemos aquí para reivindicar la memoria y la vida de estos cuatro muchachos y de esta joven, quienes han impulsado la inquebrantable y amorosa lucha de sus madres y padres con la verdad y la justicia. Muchas gracias por estar aquí. Padres y madres, la construcción de este acto ha sido pensando en ustedes y en sus hijos, en su memoria, en su vida, en su lucha, en su búsqueda de justicia. Sabemos que el camino no se acaba acá y seguiremos a su lado, tanto como ustedes lo quieran. Muchas gracias a las cinco familias y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Damos por terminado este punto. Muchas gracias. 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 Gracias.